Muy buenas noches, buenas noches. Presidenta de la Comunidad de Madrid, Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Embajadores, Alcalde de Madrid, Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, cofundadores de SmobHub, Presidente del Comité Conjunto de Colaboración Estados Unidos, China, Energías Limpias, autoridades, señoras y señores. Y bienvenidos a todos aquellos que nos visitan de diversos países, sobre todo del resto de Europa y de Iberoamérica o Latinoamérica, pero también de algunos otros países, para acudir a esta llamada a la movilidad sostenible que hacemos desde Madrid, desde España para el mundo. Me alegra enormemente volver, como decías, José Vicente, a esta tribuna para dar la bienvenida a esta segunda edición de la Global Mobility Call, un congreso que, como mencioné el año pasado, representa la ambición de España por liderar la sostenibilidad en el transporte y convertirse en referente mundial de la nueva movilidad. Concedemos una enorme importancia a esta segunda edición. Reunir por primera vez a líderes mundiales, a expertos nacionales e internacionales, a representantes empresariales y a inversores para que compartan reflexiones y avances, tiene, sin duda, un mérito extraordinario y puede atribuirse al tesón y al entusiasmo puntual de la organización. Lograr la continuidad en esta nueva edición demuestra que esta iniciativa no es flor de un día. implica una vocación de permanencia, una voluntad real de hacer de esta cita el gran escaparate que han de mirar todos aquellos interesados en la transformación sostenible y digital de la movilidad. Confirma, en definitiva, que España quiere protagonizar la movilidad del futuro a partir del talento, la innovación, las energías renovables y las infraestructuras más avanzadas. Por tanto, felicitamos a los artífices del Congreso, a sus patrocinadores, por conectar de nuevo a los principales actores de todos los sectores implicados, por mostrar las iniciativas y soluciones tecnológicas más innovadoras. Y, finalmente, por crear el clima propicio en el que generar oportunidades de negocio. Coinciden estas jornadas en el tiempo con la quinta presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que se ha articulado precisamente en torno al eje de la sostenibilidad. La sostenibilidad es clave para España, para Europa, para la mayor parte de los países. Lo es, desde luego, para afrontar el desafío medioambiental, pero también para garantizar nuestra autonomía estratégica y subsanar las vulnerabilidades padecidas en crisis recientes. Tenemos la fortaleza necesaria necesaria para conseguirlo y para posicionarnos como un polo de atracción de inversiones y de empleo. Señoras y señores, la sostenibilidad es el futuro y también ha de ser nuestro presente. De ahí la importancia de este Congreso y de su propósito de poner en común perspectivas y entablar alianzas público-privadas, porque sólo con cooperación podremos estar a la altura del reto que tenemos por delante. Es una invitación a trabajar juntos. Fruto de esta colaboración han de surgir marcos regulatorios que faciliten a nuestro tejido empresarial desarrollar toda su capacidad de emprendimiento y también tecnológica. Este escenario que se presenta ofrece enormes oportunidades. El potencial de crecimiento en sectores como la automoción, la tecnología en general, pero las startups o la micromovilidad es muy elevado. Con las soluciones que ya se están ofreciendo en proyectos relacionados con los vehículos y las infraestructuras, España puede sacar el máximo provecho de un sistema de transportes que ya en sí mismo es puntero. Aquí está la clave de nuestro éxito, porque no partimos de cero. De hecho, disponemos de magníficas infraestructuras físicas y digitales a la altura de las mejores del mundo. Hemos empezado a explorar con acierto todos los campos de la transición energética, tanto en lo que se refiere a combustibles de nueva generación como a los nuevos vehículos. Contamos además con ciudades pioneras en la transformación medioambiental y digital, que llevan tiempo ya trabajando en nuevas planificaciones urbanas centradas en la sostenibilidad y cuyo ejemplo está siendo seguido por muchísimas otras. Y lo que es más importante, la sociedad ha adquirido una conciencia plena de la situación climática y de que está en nuestras manos asegurar el bienestar de las siguientes generaciones. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.